a todos, ABC del judaísmo, recta final, estamos en las 60 mitzvot, Ejrejiot, obligadas, que dice Rambam que cumplirá un yehudí si vive una vida judía. Estamos, ayer mencionamos la mitzvah número 49, que es la mitzvah del tzedakah, hablamos de algunos detalles de la tzedakah, la mitzvah principal de la tzedakah, la actitud a la tzedakah, y aquí me detengo, la actitud a la tzedakah, más bien la actitud al momento de la tzedakah. Les voy a contar una historia familiar, sí, es la parte dos de la tzedakah, les voy a contar una historia familiar. Mis abuelitos, que en paz descansen, que no conocí, ellos, los dos nacieron en Damasco. Mi abuelito, Marcos, que en paz descanse, era una persona muy sencilla, prácticamente, económicamente estaba, digamos que sencillito, 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 para hablar en un lenguaje bonito. Mi abuelita, que en paz descanse, Raquel, Rachel, ella era una señora que nació en el seno de una familia muy bien acomodada en el shan. ¿Ok? Vinieron a México y se casó mi abuelita con mi abuelito. Y bueno, mi abuelito le daba la vida que podía darle, ¿no? En esas épocas estilaba que el jajam iba a las casas a matar pollos. No había, si me entiendes, o sea, querías un pollo, iba a tu casa, te cobraba no sé cuántos centavos te cobraba y mataba al pollo y eso que te comías. Mi abuelita le llamó al jajam para que venga a la casa, que haga la shajita. Y después mi abuelita le paga los centavos que hay que pagar al jajam por el servicio de shajita. Cuando se va mi abuelita, el jajam le llama a mi tío Carlos que en paz descanse. Y le dice, mira, toma el dinero que me dio tu mamá, lo vas a guardar y se lo vas a dar cuando lo necesite. Luego se lo das. Le pregunto a mi tío Carlos al jajam, jajam, ¿por qué en vez de todo este relajito no le dice a mi mamá que no es nada por el servicio? ¿Por qué no le hace ya más cortito o directo? ¿Por qué esas vueltas? Le recibes el dinero, le llamas, le dices que le dé. Le dijo, tu mamá viene de una familia muy pudiente en el shaj. Y bueno, las vueltas de la vida hicieron que no tuviera la misma vida ahorita que la que tenía antes. ¿Tú te imaginas la humillación que representa para ella que le quiere pagar al jajam? Y el jajam le dice, no te cobro. Y por eso le recibió el dinero y se lo dio a mi tío para que se lo dé como que mi tío lo ganó por otro lado, ¿me entienden? Y no fue ese dinero. Eso se llama dar sedaká con inteligencia. Es lo mismo decir, no te cobro, a hacerte pensar que me pagaste y luego recibir la ayuda de una manera anónima. ¿Es lo mismo? Claro que no. Entonces, a no cobrarle. Eso es lo que dijo David Amélez. Dichoso y afortunada la persona que piensa en el pobre, en la persona necesitada. ¿Por qué no dijo David Amélez? Dichoso el que le da al pobre, al necesitado. No dice así. Dice dichoso y afortunado el que piensa en el pobre, en el pobre, en el necesitado. ¿Qué significa pensar? También hay que pensar cómo dar. Se puede dar de diferentes maneras. El que piensa cómo dar, el que piensa cómo ayudar, ayuda con dignidad. Y es una sedaká doble, porque es sedaká en asuntos monetarios, que lo estás ayudando monetariamente, pero también estás elevando su alma. Estás dándole dignidad. Y esa sedaká es la más valiosa de todas. La sedaká que se da con dignidad. Y con eso concluimos la mitzvah 49 de la mitzvah tzedaká, que es una de las mitzvahs que, como dije ayer, Baruch Hashem, todo a Mishrael, todo a Mishrael, se puede decir, que está dentro de esta mitzvah. Bendito sea Dios. Rabotai, varios anuncios. Primero que nada, se encuentra con...